Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad, Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso, Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Sean todos bienvenidos a otra edición más del Barómetro, acá en Pingüino Televisión, comenzando a cerrar este año para el olvido, el 2020, y siempre los programas de final de año son como un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos 365 días, Por ende, hoy día, obviamente que vamos a tener que hablar del tema que aún nos aflige a todos, que es el tema de la pandemia, del coronavirus, y como invitado tenemos al alcalde de la ciudad de Punta Arenas, el alcalde Claudio Radonich Jiménez, quien ya nos abrió las puertas de su oficina para ingresar y conversar vía Zoom. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido a otra edición más del Barómetro. ¿Cómo está, amigo Ignacio? Bueno, después de bastante tiempo estamos en contacto y qué lástima que un año muy complejo, terminemos nuevamente por Zoom y no en el estudio como todos queremos, así que esperamos que este próximo año 2021 parta distinto y que termine mucho mejor, por supuesto. Yo creo que se entiende, alcalde, el tema de que los medios de comunicación muy profesionalmente y muy responsablemente acá en Punta Arenas siguen manteniendo, pese a que estemos en la fase 2, el tema de tener invitados online, invitados a través del Zoom. Yo creo que eso los auditores, los televidentes, toda la gente lo debe entender. ¿Cómo se percibe eso, alcalde? Porque hay canales de televisión que ya están abriendo definitivamente los programas a que se integre la gente, pero a nivel nacional. Acá en Magallanes hemos sido absolutamente respetuosos los medios con eso. Y han sido muy, muy responsables. Y quiero señalar algo que lo hemos repetido, sobre todo después de ver las imágenes del mall. Pasar de la cuarentena a esta fase 2 no la hemos ganado a nadie. Estamos siempre en una línea muy débil y por eso que el autocuidado es fundamental. Y lo que están haciendo los canales, ¿no es cierto?, y las radios es básicamente mantener este autocuidado al tope. Por tanto, no hay momento para tener ningún relajo y mantener esta norma. Yo creo que aspiro que el próximo año producir la vacuna y el autocuidado pueda superarse, ir manteniendo los números a la baja de tal forma de ir abriendo más espacio. Pero ahora creo que lo responsable es justamente tener estas comunicaciones como ustedes lo están haciendo en este instante. Pero nadie nos aventura que el próximo año pueda ser mejor en ciertas materias, porque de esta pandemia hemos tenido que todos, alcaldes, ir aprendiendo de a poco. O sea, se cumplió recién un año en que se conoció el primer caso en China. Y claro, en un tiempo récord se puede tener una vacuna, pero ¿qué tan efectiva va a ser la vacuna? Eso lo veremos en los próximos días. Pero mientras en tanto, lo fundamental es mantener cierta distancia y cuidarse y ser responsables. Yo creo que en eso Magallanes tiene que, como va un poco adelantado, tiene que estar dándole ejemplos al resto del país. Alcalde, para usted, estamos en la segunda ola. Aún no termina la segunda ola. Aún el resto de Chile está entrando a la segunda ola que nosotros tenemos desde agosto. ¿Cómo lo calificaría usted, alcalde? A ver, según los elementos que hoy tenemos, uno podría afirmar que estamos terminando lo que es la segunda ola. Esta ola europea, esta ola distinta que comenzó a generar estragos en agosto. Hay que recordar que septiembre y octubre fueron meses negros para nuestra ciudad, con muchos vecinos que falleció, un aumento exponencial de los contagios. Y quiero decir, con un detalle que se nos olvida, en octubre casi el promedio fue de dos muertes diarias que han ido bajando sustancialmente igual los contagios. Y es por eso que, y tal como tú lo señalas y los expertos han indicado que ya es una realidad que el COVID de haber llegado en el mes de febrero por el tema de los turistas. Y que eso significó que la propagación haya sido muy rápida y que nuestro comportamiento sea más asimilable a lo de Europa, que ahora está entrando eventualmente en una tercera ola, que es lo que está pasando en Chile, que están comenzando estas segundas. Lo que me he comunicado con colegas tuyos del norte que me han preguntado un poco cómo estamos. Yo cuando le explico que nuestra segunda ola fue un tsunami, es que de verdad esperamos que la segunda ola en el resto de Chile sea una ola, y no lo que nos pasó, que finalmente fueron cifras monstruosas y que generaron una pérdida de vida de nuestros vecinos de forma muy extendida, con mucho traslado al norte de pacientes con contagios. Y esperamos que esto no se repita, pero para ello esto ya no vale un decreto, no vale que la vacuna venga en camino, sino finalmente el autocuidado, el uso de mascarilla, que es fundamental para todas las edades, y por cierto, la distancia social y el lavado de manos. No sacamos nada con el lavado en la mano y pedir gel en una tienda si llego a mi casa y me olvido de eso. Esto debe ser algo que sea de rigor, permanente, y que nos acostumbremos por mucho tiempo de tener estas medidas de manera permanente, 24 horas al día, independiente donde estemos. Porque nuestro contagio sigue siendo extremadamente extensivo, producto justamente del relajo de algunas de estas medidas. Alcalde, en estos 10 meses usted ha hecho mucha noticia, primero por ser el alcalde también de la ciudad más afectada por el tema del coronavirus a nivel país, segundo porque también partiendo de la pandemia en Chile, usted tuvo que tener un aislamiento, usted fue contacto estrecho también de una persona que fue uno de los primeros contagiados por COVID-19 acá en la ciudad de Punta Arena. Pero también nos recordamos que a fines de marzo, alcalde, usted pedía la cuarentena, la cuarentena que se demoró, que se demoró el gobierno del presidente Sebastián Piñera en instalar en la región de Magallanes. Usted la pedía a gritos y finalmente esa cuarentena se comienza a concretar a partir del día 1 de abril que finalmente termina el 7 de mayo. En la segunda cuarentena, que fue como usted lo reseñaba, mucho más larga para nuestra región, usted termina pidiendo salir de la cuarentena. ¿Es así? ¿Usted cree que el gobierno no había tenido un buen manejo con la región de Magallanes, especialmente en este segundo confinamiento duro? Yo creo que tú partes de una premisa que hay que recordarla, lo que sabemos hoy del COVID es muy distinto a lo que sabíamos en marzo. De hecho, como un ejemplo y en primera persona, yo fui contacto estrecho del segundo contagio oficial y me andaron a la casa. Primero, no tenía licencia médica, lo que da lo mismo, seguía trabajando. Segundo, rogué por un PCR y me dijeron, no tiene síntomas, no se lo podemos hacer. Ahora es todo lo contrario. Ahora buscamos, y la municipalidad se ha sacado la mugre, y los funcionarios de atención primaria buscando con nuestros móviles, justamente al que no tiene síntomas, porque el que buscamos es el asintomático. O sea, todo lo que me dijeron ahora es al revés. Y lo otro, las personas que tienen que estar en cuarentena preventiva, tienen que estar con licencia. Tema muy distinto a lo que pasaba en abril. Por tanto, este ha sido un aprendizaje. Lo que pasó en marzo es que nos adelantamos en todo el gobierno, en cerrar los colegios, en PAY, que se cerró el puerto, el día lunes, me acuerdo, 16 de marzo, ya estamos con un decreto que genera flexibilidad laboral, prohibiendo a los funcionarios municipales mayores, enfermos, crónicos y embarazadas o colegios chicos que trabajaran presencialmente. Acomodamos toda la ayuda social, no en junio. En abril estamos con los distritos, costó bastante, pero pudimos entregar una cantidad de ayuda importante, no exento de problemas, multiplicando por mucho, por mucho, por mucho. Lo que nosotros estamos prestando de manera presencial. Por eso es que fuimos cambiando. ¿Y qué pasó en mayo? Que se levantó porque los números mejoraron. Y en buena hora mejoraron. En agosto, en la segunda ola, los números suben y tenemos una cuarentena de 115 días. ¿Qué pasó en el intertanto? No es que yo haya pedido una cuarentena porque es un tema político, es un instrumento sanitario. Pero si alguien me hubiera dicho que la cuarentena, como estaba siendo ejecutada, tenía alguna lógica, la respuesta era negativa. Por eso es que pedimos de manera permanente que vinieran personas del Ministerio de Salud, técnicos, epidemiológicos, para que vean que la realidad nuestra era distinta. Teníamos un número importante de locales comerciales habilitados, obras de construcción en buena hora por el tema del trabajo, también en obra una circulación extensiva, 50.000 permisos laborales al día, más los 20.000 unitarios. Entonces, finalmente, era una ciudad que estaba funcionando el 90%. El tema que el 10% que no estaba funcionando era el que soportaba socialmente y económicamente la cuarentena. Y la pregunta era, si se abría esto, ¿había una incidencia epidemiológica? Porque las aglomeraciones, ¿dónde se estaban naciendo? En los supermercados. Claro. Que eran esenciales. No en la peluquería, ¿no es cierto? O en tomarse un helado afuera de una cafetería. Entonces, de ahí vino lo que yo planteé. Esto nos está dando efecto. Segundo, vengan a ver la realidad nuestra, porque los casos empezaron a bajar de manera importante, la positividad a bajar, pero ojo, y a subir de manera importante los exámenes. Con nuestros móviles. Así que, por eso que tuve la convicción, y lo hice ver, no exento de problema, al gobierno. Y quiero destacar también el rol de la Intendenta, que ha sido una gran colaboradora, finalmente, de esto. Insisto, siempre fundamentado en datos epidemiológicos, en esta segunda ola. Ojo, que es una situación que ninguna ciudad de Chile tiene. Lo que estamos aspirando es que nuestra ciudad pueda convivir con el COVID. Pero, como lo hemos dicho, a mayor responsabilidad, a más libertad, más responsabilidad. Lo que estamos esperando ahora, que no se repitan estas imágenes que hemos visto en el mall en estos últimos días, que reclamé formalmente al mall, y que el autocuidado sea finalmente lo que nos mantenga en esta segunda etapa para ir pensando en pasarla a la tercera. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Alcalde, pero, ¿era apropiado salir de una entera cuarentena como la que teníamos en la fase 1, a una fase 2, que estamos en la actualidad, cuando hoy día, precisamente, hay más de 100 casos, y hay más casos, incluso, que en la misma semana en que se decreta el alza de la cuarentena en Magallanes? Sí, yo quiero también ser súper claro. Santiago no es Chile, y Punta Reino no es Magallanes. De esos cientos y tantos casos están todos los de la Antártica. Yo pregunté, ¿para dónde van a ir lo de la Antártica? A Punta Arena, porque se entiende que son residentes para todo efecto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó hace 10 días atrás? Con los casos de Puerto Williams, que nos decían, pero Magallanes subió los 100 casos. Sí, pero hubo un brote importante en Puerto Williams, que todos creen que todos los datos son de Punta Arena, y por eso que, si uno ve las cifras, se entiende que un número menor de todos es de nuestra ciudad, pero también un número de ellos son asintomáticos. Ojo, por eso es que es importante poder leer bien los datos con toda la información a la mano, pero estos casos, los de la Antártica, pregunté expresamente y se incorporaron dentro de lo que es Punta Arenas. Lo que para todos los efectos sabemos que no es real, pero claramente son cifras que ya tener tres dígitos preocupa, y es una cifra que es abultada respecto a nuestra realidad territorial hoy. ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia, alcalde, del gobierno, con la ciudad de Punta Arenas? Porque incluso usted ha sido bastante crítico, y hace poco más de una semana algunos medios nacionales lo calificaban como el alcalde rebelde de la derecha chilena, porque criticaba fuertemente cómo había sido el manejo. ¿Siente que ha habido errores graves con la ciudad de Punta Arenas? A ver, es que este es un aprendizaje de todo el mundo, no solamente de nuestro país, y por cierto, han habido decisiones que él ha dicho públicamente que han sido erróneas. Por ejemplo, ¿por qué no nos autorizaron? Porque le habíamos pedido comenzar la búsqueda activa en junio, con estas clínicas móviles. Recién en noviembre ya tenemos un sistema musculoso, pero nos costó mucho hacerlo. Y eso creo que fue un error, por ejemplo. Pero también el punto es que la información que se tenía, que se tuvo, finalmente también fue cambiando. Creo que hubo decisiones locales que no fueron las más acertadas, como lo dije públicamente, y eso me significó una discusión con el ministro Mañalich, con el ministro París, en más de una ocasión, pero con puntos de vista que se fundamentan en la realidad local. Y tal como lo tuve que responder a muchos medios. Esto es como decir, hay que diseñar un vestido para todas las chilenas. Ok, perfecto. Pero claramente, el vestido para las ariqueñas es distinto al vestido que van a usar nuestras vecinas aquí en Punta Arenas en el mismo mes de enero. Por razón lógica, la temperatura es una condicionante importante. O sea, hay detalles que hay que claramente distinguir el tema del territorio, y eso creo que no se hizo oportunamente. Segundo, también las oportunidades epidemiológicas. Nuestra ciudad está con un nivel, con un avance mayor. Y lo que yo planteé es, miren qué pasa en Europa, miren qué pasa en allá. Países desarrollados, con segunda ola, donde las ciudades no se estaban confinando en un momento dado, sino se estaban con restricciones. Pero me quedo quedando finalmente con la voluntad siempre de poder enmendar todos los antecedentes que siempre hemos justificado. Yo pedí y he arrogado, cuando den los datos, digan cuántos son los de Punta Arenas, distinguiendo de las demás comunas, justamente para tener una evaluación en base a lo que pasa en Punta Arenas. Pero yo decía, pero no es toda la región. Si comparo con los amigos de Natales, es como comparar Santiago con Talca. Esa es la distancia que tenemos. Entonces, suena del todo lógico, y ahí viene mi comentario con el gobierno, básicamente, de no tener este switch regional, este switch territorial más desarrollado, de tal manera de haber generado más flexibilidad en algunas medidas que, insisto, oportunamente creo que no se tomaron, a nivel local, ojo, pero que pudiéramos haber tenido una mejor cintura para poder capear o poder combatir esta segunda ola que ha sido extremadamente extensa y muy compleja. Alcalde, una de las elecciones agrias un poco que nos deja esta pandemia es que, pese a los gobiernos y pese a todos los gobiernos que han pasado en décadas en nuestro país, sigue siendo un Chile muy centralizado. Usted mismo lo reconocía recién. Hay decisiones erróneas, hay decisiones políticas que se toman solo pensando en la región metropolitana y en algunas regiones más importantes del país. Pero, Magallanes, somos tan pocos que no le importamos nada. Y se lo pregunto, alcalde, porque muchos, incluso de sus opositores, también dicen que, si usted tiene contacto directo y línea estrecha con el Palacio de la Moneda, ¿por qué no es escuchado? La ciudad de Punta Arenas, hoy día, ¿cómo deberá ser escuchada? ¿Por qué sigue siendo la ciudad de Punta Arenas muy marginal para los gobiernos de turnos? A ver, si uno va como al detalle, esto es un tema estructural y lo vimos con el gobierno de la presidenta Bachelet también y un tema del Estado de Chile. Por eso se lo digo, pasan los gobiernos y son todos iguales. Sí, pero quiero también señalar que hubo decisiones locales en salud, regionales, que no fueron acertadas. ¿Por ejemplo? No dejarnos hacer testeos masivos. Ya. Eso es local. Y, pero si hubo una polémica, ¿se acuerdan? En septiembre, cuando vieron de Santiago a hacer un informe que tuvimos que declararlo públicamente, donde nos cortaron convenios, aquí, localmente, nos cortaron convenios para tener menos facultad de las municipalidades. Cuando todo el mundo, digo, todo el mundo, literalmente todo el mundo, se generaba la responsabilidad de búsqueda a los municipios por las coberturas, por los consultorios, por hacer sinergia y conocimiento. Aquí hubo una decisión distinta. O sea, ¿usted cree también que hubo muchas decisiones regionales erradas? Por ejemplo, para mí una decisión errada en su momento fue la restricción vehicular. ¿Qué le parece a usted? A ver, tal como lo plantee en su momento, la restricción vehicular es un instrumento que sirve, pero tenemos que ir al tema de fondo. Aquí no se restringía que la gente fuera a un lugar a otro, sino el modo de transitar de un lugar a otro. Porque si no había en auto, me iba al otro auto y si no me iba en micro o me iba en colectivo en taxi, ¿no es cierto? Con un amigo. Por tanto, el tema de fondo era bajar los permisos colectivos y ahí también hay algo que no es un tema de error que lo hemos explicado. Como fuimos en la primera ciudad de Chile a entrar en una cuarentena drástica en abril, ¿te acuerdas que la discusión en Santiago era si se abría o no la Pumanque? ¿Te acuerdas que había una discusión salud versus economía? Y ahí había una discusión. Entonces, cuando se generó el tema del cierre de la ciudad, se indicó solamente se vendían productos esenciales. Y recuerdo con claridad que el primer acto de fiscalización que hizo Salud fue ir al líder, que el líder, además de alimentos, vende ropa y electrodomésticos. Y Salud dijo aquí se cierra todo lo que no es alimento. Y luego Economía dijo no, si se abre, se abre todo. Y esto generó que este mix de productos, aunque los alimentos sean pocos, pudieran abrirse, cosa que lo hemos visto en los grandes comercios, los medianos comercios que venden ahora, sobre todo en Zona Franca, un mix de alimentos, ¿no es cierto? Que tú sabes que nunca han vendido, pero eso los habilita para poder abrir. Entonces aquí se generaron criterios distintos que el resto del país. Producto que fuimos los primeros, ¿no es cierto? Por tanto, hay harta decisión local que también generó una influencia producto, insisto. Yo creo que siempre las decisiones que se han dado fueron de buena fe. Ahora con la perspectiva del tiempo uno dirá no fueron tan positivas, pero también hay que estar en los zapatos de la persona que está en ese momento con la información de ese momento, porque ahora es fácil. Todos somos general después de la guerra. Fuera de eso, alcalde, ¿usted cree que el manejo que se está dando en las últimas semanas a esta materia de salir un poco de la cuarentena, pasar a un fase 2, es un manejo más social y económico que se le dio prioridad? A usted se le dio, por ejemplo, defendiendo fuertemente al sector gastronómico y al sector turístico. Somos una ciudad que hoy día está cobotada, lo estamos pasando muy mal económica y socialmente. Ojo, aquí no es que uno sea un día de la Chile y al día siguiente el Colo-Colo o de la Católica. Yo siempre he estado con el mismo criterio. Cuando yo pregunte epidemiológicamente para la ciudad, ¿qué significa una ciudad que está abierta con alta movilidad que las peluquerías abran? ¿Qué significa eso? O que las terrazas de los restaurantes abran. Porque yo puedo tomar hoy un helado o comerme un completo o un churro aquí en Borea y me siento en un escaño municipal y lo puedo hacer con alguien al lado. ¿Cuál es la diferencia epidemiológica de sentar en una mesa? Afuera, no estoy hablando adentro. O lo del gafiter. Hoy si tengo un problema de calefacción, ¿puede ir un gafiter a mi casa? Sí, solo, pero era, solo si era un gafiter de una empresa. Porque por el permiso. Claro. Pero el independiente no. Entonces, epidemiológicamente, ¿cuál es la diferencia entre el gafiter contratado por la empresa y el independiente? Ninguno. Entonces, epidemiológicamente, ¿cuál es el fundamento para esto? Porque lo que yo dije y hablé y critiqué y patalié es porque habían cosas que eran incoherentes y eso generaban injusticias. Y eso es lo que yo apelé. Pero ojo, siempre fundamenten epidemiológicamente una ciudad que está abierta. Todos criticamos, pues si esto no parece cuarentena. Y era así. ¿Cuál es la diferencia de no generar estas aperturas en paralelo? Vamos bajando los índices de camas graves, de contagios, de positividad, cosa que sí lo hemos demostrado. Por eso que no fue un antojo, no fue un gallito, no fue una rebeldía, sino también lo que yo he señalado se fundamentó y justamente coincidió el anuncio que lo hubiéramos esperado unas semanas antes con una situación puntual tanto por sectores gastronómicos y también por actividades municipales dentro del marco con la apertura de Calle Boris y la feria de frutas y verduras saludables que es un producto esencial. Se generó un tema a lo mejor comunicacional más fuerte pero siempre fue la idea que ojo, que esto no venga con un relajo sino simplemente que epidemiológicamente nos indiquen cuál es la diferencia. Tal como pasó con Santiago que pasó de fase 3 a fase 2 y bajaron también algunas cosas que eran de fase 3 a la fase 2 en buena hora esa flexibilidad es la que vivimos en Magallanes pero semanas antes. Alcalde, para cerrar el primer bloque ¿qué le diría usted a aquellos que lo califiquen a usted de populista o de aplicar medidas pensando en algún cálculo electoral? Es que lo mismo que me decían es que es muy divertido primero la cuarentena después no cuarentena yo insisto ni del Colo Colo ni de la Chile sino simplemente epidemiológicamente hablando uno tiene que buscar un equilibrio y uno tiene que ver los ojos en las ciudades del mundo que pasan por lo mismo si no somos los únicos del mundo si creen que solamente pasan punta arena están muy equivocados por eso que es siempre bueno aprovechar todas las conexiones que tengo que decir para ver qué está pasando en Europa y las ciudades conviven con el COVID por tanto epidemiológicamente llegando a una mejoría como la que llegamos entendiendo que la cuarentena como tal no estaba funcionando y que finalmente la cantidad de locales y de permisos abiertos eran tantos ¿por qué dejar cerrar las peluquerías y las peluqueras y los peluqueros son los más fans de todo el autocuidado así mismo los restaurantes ¿por qué no pueden estar en una terraza si yo puedo comer frente a ellos en una banca municipal? simplemente fue aplicar criterios para que la injusticia no fuera más y lo que he dicho que el remedio no sea más caro que la enfermedad y por eso que el llamado es con autocuidado y las personas que critican si yo veo lo que dijeron antes porque me tocó también estar con colegas que me decían pero alcalde usted tiene que hacer algo para levantar la cuarentena cuando se levantó alcalde ¿por qué se levantó la cuarentena? yo le digo a ver por favor sea un poquito más coherente ¿no es cierto? en una posición porque esto no es un tema de rating de televisión es cómo está la ciudad hay seguridad sanitaria conceptos mínimos sí podemos tener problemas sociales mejorarlos sí y ahí viene el tema de los equilibrios pero eso tiene que tener con la complejidad de todo por tanto a las personas que es un deporte que se dedican a ver hay personas que te critican por todo ¿por qué sí o por qué no? aquí lo importante es que los datos van a la baja que hemos visto una necesidad de salir algo psicológico que también es muy importante y que esta cuarentena no que suspendió durante los días de semana no sea tan dura con los pequeños comerciantes porque los que alegan y sacan fotos son los que están en un supermercado grande sacando fotos ¿para qué van? siempre digo ¿por qué llevan a los niños ahí? entonces hemos intentado insisto por todo como municipalidad de mantener los servicios funcionando y lo hemos logrado ya sea desde los regalos 6.000 regalos que hicimos o sea hemos sido también coherentes de nosotros como municipalidad colaborar justamente con la seguridad de los vecinos así que no sume adelante con los temas que es populista hay una crítica política que por supuesto es válida pero conmigo no corre no sume adelante con los temas breve alto alcalde tome agua y volvemos al segundo bloque con temas municipales y también de los que le gustan a usted los temas políticos breve alto y volvemos pingüino multimedia con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas supermercado rofil el más económico de la ciudad varmont la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso nuestro mar seafood market productos del mar pingüino multimedia con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas supermercado rofil el más económico de la ciudad varmont la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso nuestro mar seafood market productos del mar retornamos al segundo bloque de barómetro y estamos con el alcalde de puntalenas Claudio Radonich Jiménez Claudio Radonich quien ya cumplió cuatro años como alcalde y va a ser quizás uno de los mandatos de alcalde más extensos de las últimas décadas por la contingencia hay 344 alcaldes más igual que Claudio Radonich que ya cumplieron sus cuatro años y llevan a estar hasta el mes de mayo como autoridades máximas de cada una de las comunas porque el 11 de abril se realizan las elecciones usted lo dijo alcalde Radonich iba a permanecer hasta el último día de su mandato como alcalde le quedan cinco meses deudas pendientes que notas se pondría durante su gestión como han sido estos poco más de cuatro años ya al mando del municipio de puntarenas bueno para recordar tendríamos que haber cumplido nuestro periodo del día 5 de diciembre el día 6 asumía los nuevos consejos pero producto de la situación política el congreso extendió finalmente nuestro mandato por seis meses más y aquí estamos siempre con convicción y sobre todo con mucho cariño trabajando en un momento muy complicado para todo el mundo como es la pandemia más el tema municipal que no también pondría bueno deudas primero la municipalidad no tiene deudas esto ha sido ahorro buena gestión de dinero para poder ayudar con el tema social que es prioritario pero de notas yo me pondría 5-8 una nota positiva pero me hubiera gustado tener una nota más alta yo he sido profesor universitario y las notas no se regalan aquí las notas tienen que tener su fundamento y por eso que yo siempre he sido muy crítico de lo que hago siempre pensando que uno lo puede hacer mucho mejor y da lo mismo en las circunstancias porque hay muchas cosas que dependen de otros pero yo soy responsable finalmente por la administración y por eso que me pongo un 5-8 con una nota positiva pero por supuesto que me hubiera gustado tener varias décimas más ahora ¿hay deudas pendientes alcalde en su gestión? ¿usted cree que se pudo haber hecho más por Punta Arenas por ejemplo el polideportivo en el Barrio Sur o el o el o el o el arena que se pretendía construir también ¿qué pasó con esos proyectos? a ver yo creo que si tú me dijeras no tenemos ningún proyecto grande una construcción grande claro y lo de el arena y sobre todo lo del complejo del Barrio Sur el IND creo que es un desastre desastre y no solamente de este gobierno sino también venía de antes yo lo pude pude vivir palpar ¿no es cierto? de hecho el comodato que vivimos en el año 2017 recién lo firmé ahora el mes pasado ya cuatro años para firmar un comodato del terreno del lado sur cuando uno diría ¿pero cómo no tienen todo en orden? bueno claramente no estaba en orden conversé con los dos directores del IND nacional con las dos ministras con los cuatro o cinco directores regionales que han pasado acá y nada ninguna respuesta positiva ni proactiva entonces con eso es súper complicado poder avanzar pero también me voy a la parte positiva si muchas cosas que son que han beneficiado directamente a los vecinos está hablando de 500 casas de la AP municipal de la entidad patrocinante municipal en construcción y otras 500 que van a entrar ahora pronto cuando el CORE que ha sido siempre un gran aliado del tema de vivienda pueda aprobar estas otras 500 y ya había conversado con el ministro para tener 800 subsidios más el año 2021 ahora le voy a pedir 1200 pero hay una reunión justamente después de los anuncios como eje de la reactivación que tenía el MIMBU para aprovechar este impulso con las familias que están esperando tener su vivienda que están acogidas a la municipalidad le hemos dado acogida a todos y ojo ya lo hemos hablado con Sergio que ha hecho un tremendo trabajo a nivel regional de poder incorporar a las personas individuales que han postulado a los subsidios y que no han quedado justamente para ir avanzando pero está hablando de cuatro veces más los subsidios que entregan en Punta Arena y por primera vez no en la municipalidad es un actor relevante no por una foto sino de manera continua finalmente y de manera muy transparente para entregar a nuestros vecinos viviendas de calidad como la que estamos construyendo ahora en unos meses más mil viviendas de la entidad patrocinante municipal y si nos va bien estoy seguro que a fin de año del año 21 podemos tener 1800 viviendas municipales imagínense cantidad de trabajo para toda la construcción pero para ellos veredas 40 kilómetros de vereda en construcción en distintos barrios iluminación en calles que estamos comenzando ahora van a ser 15 kilómetros de calles con más y mejor iluminación los espacios públicos desde que hay independencia todas las plazas que hemos hecho y no solamente la parte central donde nos interesan los barrios con luz dignidad seguridad y que es lo que estamos buscando el tema dental 6 mil personas han pasado por el consultorio costo cero por cierto que no están dentro de ningún programa ministerial sin calles en el verano gracias a una dupla espectacular entonces hemos ido avanzando y algo también importante nadie habla de maletines negros ni de sobresueldo ni de lista de partidarios de no ni licitaciones distintas o complejas o raras o oscuras y esto también es parte que yo estoy muy orgulloso volver a la municipalidad a la dignidad que siempre ha tenido que tener una municipalidad que no tiene deudas y a política usted varias veces ha resaltado precisamente eso de que quizás en su mandato no han habido irregularidades pero aquí atribuye también las críticas que ha sufrido usted de parte de funcionarios de la corporación municipal el sector educacional ha sido un sector en deuda para su gestión cuando llegamos nos dieron cuatro hojas de resumen de deudas ni siquiera sabían las deudas contratamos una auditoría que no pudo terminarla porque no teníamos ni siquiera los libros timbrados de impuestos internos y la deuda aproximada de 12.000 bajamos a 7.000 millones de pesos con un juicio además de un juicio de 4.000 millones del año 2015 4.000 millones con eso si no hubiéramos tenido ese juicio hubiéramos podido tener una situación totalmente saneada y por eso que hemos hecho un gran esfuerzo de con la situación que tenemos poder ir avanzando antes y me acuerdo perfectamente que vino los directores del consejo de transparencia donde la corporación no tenía ningún tipo de 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 ranking de hecho el exalcalde Bocasia fue sancionado por la por un 20% de sueldo por no cumplir con normas de transparencia la corporación entonces estamos hablando de un escenario distinto con errores muchos metidas de patas muchas de manos ninguna el tema de la judicialización del municipio que se habló mucho durante el periodo de la administración anterior alcalde hoy día existen muchos juicios pendientes de parte de la municipalidad quiero hacer la distinción corporación municipalidad los juicios que tenemos son los propios de una institución no es cierto hemos ganado muchos de los juicios por ejemplo tuvimos un juicio que es muy lamentable producto de la caída del escenario ya de doña Marlene que en paz descanse hace dos años conversé con el marido con una persona superior una calidad humana superior antes durante después durante los días que estuvo en el hospital y de forma muy directa y es un juicio y por cierto lo que le dije cumplimos con un acuerdo avalado por el juez se cayó un árbol ¿te acuerdas? por el viento tres heridos también estamos entonces finalmente estamos con los juicios normales y en un momento dado claro nosotros hoy estamos con una cantidad de funcionarios menor porque hay muchos funcionarios honorarios y viendo finalmente lo que hemos hecho ahora uno podría decir que hemos hecho más juntando los dineros que tenían que están destinados a ciertos programas que no tenían resultado a invertirlos directamente en los vecinos con coberturas mayores a temas que antes no existían como por ejemplo el cuidado de los adultos mayores y el problema apuntan en este cuida que es un tema nuestro que tenemos a 800 pacientes y su cuidador que lo vamos a ir a las casas de depodólogo médico psicólogo entonces ese dinero no es ahorro para comprarse un auto no por el contrario es justamente para reinvertirlo en los vecinos fundación de deporte fundación de cultura de ahí sale mejor gestión cuando comenzó el mandato el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera el 11 de marzo de 2018 yo en alguna vez le pregunté durante las primeras semanas si sería un error durante el segundo mandato de Piñera tener cuatro intendentes hasta la fecha van cuatro intendentes usted en su oportunidad me aseguró que no podía ser efectivo que en un segundo mandato hubiera cuatro intendentes hoy día ya los hay ¿se ha equivocado mucho Piñera con Magallanes en el segundo mandato o se han equivocado los personeros que ha tenido Piñera acá en Magallanes? no yo creo que cuando uno personaliza todo en un presidente yo creo que el gobierno tuvo una lectura errada de la situación de nuestra ciudad y que pasó a la cuenta finalmente sobre todo respecto del primer cambio ya que fue una una situación inconsulta y que generó un grave daño político al gobierno cuando se saca sin mediar nada al ex intendente Cristian Martíson y se nombra directamente a la ex intendente Castaño nadie hasta el día de hoy entiende y da una respuesta formal pero después de los meses ya quedó claro que la responsabilidad vino desde la moneda y por supuesto no tuve nada nada que ver en una situación que creo que al gobierno regional le sigue penando pero cree que un error pero cree que la región cree que la región se ha frenado por esos continuos cambios porque usted recién era bien crítico con el IND el IND ha tenido más personeros que la misma intendencia ha tenido seis directores hasta el momento en menos de cuatro años y la intendencia ya va para cuatro en cuatro entonces que se puede esperar alcalde a ver que si yo veo los números con que nos vinculamos nosotros con el tema de vivienda que han sido grandes aliados el gobierno y hoy se está construyendo la mayor cantidad de casas nunca sociales nunca construidas en puntarenas y eso es positivo es positivo están los números están las viviendas están las están las agrupaciones independientes y son partidarios del gobierno que es parte de la gracia de esto y es el alcalde una con todos y para todos lo demás son eslogan aquí hay un tema concreto vivienda el hogar la casa paremos de vivir pagando arriendos carísimos o vivir con la suegra ya con mucho cariño y respeto para los suegros pero es una es una realidad dura y por eso que que ahí estamos bien pero claramente se resiente el ambiente el ánimo los equipos de trabajo finalmente con cambio de estas características yo fui parte de fue un cuarto intendente pero también tengo claro que las personas que han pasado ponen lo mejor de sí finalmente porque no son responsables de esta situación ya y esperamos que en este año que queda y algunos meses más la intendenta rojas que le tocó muy duro y muy valiente para poder aceptar el cargo siga desplazándose y siga desarrollándose finalmente como la he visto con mucho punto de honor con mucha energía y convicción durante estos meses y digo desplazándose porque además de la pandemia la hemos visto en Natale en Williams en distintas partes una preocupación que es fundamental ¿ahí le molesta a usted que se diga que la intendenta rojas la puso a usted definitivamente en el cargo? bueno que hay un grupo que insisto que yo ponga las cuarentenas que saco las cuarentenas no es cierto que ponga a tal persona y yo tengo una relación con el gobierno regional y con el gobierno central que es bastante formal más allá de los efectos personales que puedo tener con muchos de los personajes si cuando uno trabaja y tiene esta función pública debe distinguir lo que es un vínculo personal con el que uno tiene que tener como función pública yo he sido crítico y lo he dicho 20 veces y he tenido públicas discrepancias con el ministro París que la ha reconocido y también con el ministro en televisión ¿verdad? donde uno representa a toda la ciudad y eso nunca he perdido por un segundo eso esto no es una trinchera hay que recuperar ¿qué? como que fuera un botín de algo yo aquí si encuentro que algo se hace mal lo digo en forma también con mucho respeto a la autoridad como lo hice me acuerdo perfectamente con la presidenta Bachelet que fue un error no haber tenido una comisión 500 años antes y me dijo que no que era un tema regional le dije hay un error bueno pero lo dije de buena forma tú no me diste agarrándome con ella públicamente porque no correspondía con la señora presidenta ¿no es cierto? pero yo todas las que son críticas la hago por la vía formal ordinaria finalmente intentando colaborar y por supuesto que tengo visiones distintas de muchas cosas y la he hecho formalmente y la voy a seguir haciendo usted recién decía en el barómetro que uno de los grandes errores que cometió el gobierno del presidente Piñera en este segundo mandato fue la salida de Cristian Mateson como primer intendente de Magallanes que duró prácticamente de marzo a julio es decir menos de cuatro meses ¿cómo ve a Cristian Mateson como una carta de la centro derecha magallánica para postularse a gobernador regional quedan 15 días para decidir eso? sí y yo quiero sumar con Cristian Mateson tuvo un buen vínculo como intendente ya tiene muchas características que lo haría un buen gestor ya para nuestra para nuestra región un hombre probo ¿no es cierto? yo sería un muy buen candidato pero también tenemos más más candidato Miguel Schweitzer que es una persona con una con una experiencia política muy acentuada también lo que son las gestiones la doctora Isabel Hidulla que es una persona de mucho carácter de muy buena gestión una persona que viene del mundo médico pero una persona que se ha vinculado finalmente con todo el que hacer regional Juan José Arcos también es una persona que pasa está Ignacio Manuel Correa ¿no es cierto? que también tiene la voluntad por tanto insisto hay muchas personas que perfectamente pueden tomar esta candidatura pero de todas esas personas depende de la condición que tenga cada uno alcalde de todas esas personas ¿a usted le gustaría más Mates o no? que eso no depende a quien me gusta porque las personas que son candidatos tienen que tener claro que esto hay un tema de convicción y si no la tienen no porque es porque es es una es una situación que creo que tampoco hay que andar rogando finalmente si hay convicción para adelante si no yo creo que bueno también clarificar nombres hay pero también desconozco si hay una disposición si hay ganas de poder hacerlo y eso está vinculado a los partidos políticos donde los cuales yo tengo una relación distante producto que me pega mi rol y me eligieron para ser alcalde de todos los puntarenas alcalde muchos esperaban que hace un mes usted renunciara a la alcaldía de puntarenas para postularse al parlamento ¿por qué no quiso ser candidato al parlamento? a ver te voy a decir los mismos que decían que yo había sacado que había puesto los mismos que yo lo escuchaba con mi papá que me decían no tú vas a renunciar o sea el que me conoce bien que es generalmente el que más habla de mí sin conocer cómo pienso en la vida uno en la vida tiene que cumplir la palabra y yo estoy orgulloso y voy a estar orgulloso por siempre de la posibilidad que me han dado de ser alcalde de esta gran ciudad y eso significa que termino y lo dije el primer día el periodo completo si lo amplían cuatro meses más cinco meses más aquí seguimos con el mismo cariño y convicción aquí en un tema de calculadoras se gastó mucha tinta en un momento dado nadie me preguntó y cuando yo preguntaba decía no yo termino el periodo tema que voy a hacer con cariño y convicción y por eso que nunca y sobre todo después de lo que pasó con este cambio nunca pasó por mi mente generar una renuncia que creo que sería doblemente irresponsable primero conmigo mismo por lo que uno es piensa porque yo sigo durmiendo poco pero tranquilo y segundo con la comunidad en un estado de crisis como estamos viviendo alcalde ¿le gustó ser alcalde de máxima autoridad comunal en Punta Arenas? intenso intenso creo que le había pero a usted le gusta la vida intensa ¿no? sí ¿usted es hiperquinético le gusta estar trabajando? si no no es vía si no no es vía si no no es vía eso estamos claro y el tema de la de la intensidad ahora me estaban y me estaban llamando por un tema de locomoción por Pampa Redonda ayer estuve con el director de obra y con el concejal Gimán Flores viendo las plazas que tenemos en Archipelago Chiloé que son nueve que están muy discretas están muy bien con mucha luz fuimos a Cacique Papón con los vecinos para ver cómo estaba la obra ¿alcalde? y fui a no voy a eso esto es lo entretenido y lo dinámico ¿ya? de ser alcalde de poder estar intentar estar en todas lamentablemente muchas cosas que no tenemos posibilidad pero empujar el carro para el alcantarillado para el sector alto de nuestra ciudad y para el sector sur es fundamental planificación por eso que si tú ves tengo un plano de la ciudad finalmente que me acuesto pensando en la ciudad y los vecinos y por supuesto me levanto pensando en qué cosa más podemos hacer por el bien de todos a una persona cuando le gusta lo que hace le gustaría prolongar lo que hace es decir usted me está dando a entender que le encanta ser alcalde y que le gustaría ser por otros cuatro años más le quedan quince días para decidirse ¿es así alcalde? conversamos en catorce días más finalmente para ver cuál es la cuál es la cuál es la decisión si hoy vienen temas súper duros por ejemplo hemos hemos oficiado al banco estado para que genere una oficina de turismo ¿por qué razón? porque los bancos cuando alguien tiene plata son los mejores amigos cuando no hay plata son los ni te he visto ni me acuerdo y un poco lo que uno siente con la banca en general con el dueño de los tal con los pequeños emprendedores y el banco estado tiene que asumir un rol mucho más activo acá donde los ciclos económicos son distintos al de turismo que el de otra rama económica y por eso es que estamos intentando que se abra un margen de mayor empatía del banco para los pequeños para los pequeños empresarios nuestros estas son las preocupaciones reales de hoy el resto lo veremos en 14 días más si pero ya no queda nada hace 6 meses me viene diciendo lo mismo el director me dice estamos a la hora Ignacio pero yo le puedo decir que no puedo cortar el programa si el alcalde no me dice que va a la reelección y que se presenta en 15 días más fácil invítame en 14 días más mira te voy a mostrar le voy a mostrar cómo está mi plano con todos los proyectos que tenemos en la ciudad eso es lo que mueve entonces alcalde en 5 meses en 5 meses no alcanza a hacer todo eso yo creo que en 4 años podría alcanzar entonces me va a entender también que va a ser alcalde ¿con quién le gustaría competir? ¿con ex concejales que quieren ser alcalde ahora? ¿o con ex alcaldes que quieren volver a ser alcalde? ¿o ex eremi que quieren ser alcalde? primero cuando uno piensa en la ciudad en grande uno no piensa en la próxima elección sino en la próxima generación por eso que hoy lamentablemente las calles se nos quedaron todas chicas cuando hemos intentado hacer algo de decir convalación que quedó de 30 metros en vez de derecho a 50 metros ¿ya? entonces eso es el tema de pensar en chicos para el próximo fin de semana aquí es pensar en la ciudad para los próximos 50 años y yo no soy candidato yo estoy trabajando esa es la diferencia alcalde alcalde que terminando el programa quiero desearle una feliz fiesta que pase un feliz año también entre comillas un feliz año porque para nadie este año puede ser tan feliz pero ojalá que el que venga sea mucho más feliz para usted alcalde para toda su familia un abrazo apretado a la distancia un agrado tenerlo en estos últimos programas de barómetro en esta novena temporada llevamos nueve años nosotros ya haciendo un programa todas las semanas conversando una hora todas las semanas con los magallánicos como usted como yo como todos y yo les quiero dar las gracias un año muy muy complicado donde tuvimos que todos adaptarnos ¿no es cierto? al tema por vía Zoom pero yo quiero darle gracias al pingüino que nos permitió contar con el diario de manera gratuita para todos y vamos a seguir haciendo en Chile que generó que generó este cambio que cuando más se requería comunicación ustedes se han abierto finalmente para todos y por cierto comenzamos el año con la esperanza de que cambie esto en unos meses más pero mientras tanto seguimos priorizando la agenda social y sobre todo la inversión pública para generar más empleo que hoy es lo más importante con un ahorro importante de la municipalidad para gastar bien la plata en lo que corresponde ¿no es cierto? que se lo deciden así que yo me pido un gran abrazo y vamos a tener una sorpresa que le vamos a anunciar en los próximos días respecto de alguna actividad que no va a ser durante las últimas horas de este año no hay fuego artificial enero no no aquí no estamos para quemar plata nunca lo hemos hecho pero y ninguna empresa tampoco se fue generosa para podernos haber apoyado hicimos algunas gestiones ¿no es cierto? con algunos amigos del norte va a tener alguna sorpresa durante el mes de enero de tal manera de dar también un poco más de luz a nuestra ciudad y sobre todo esta luz de esperanza para que el año 2021 sea claramente un año mucho mejor que este para muchas familias que lo están pasando mal la agenda social sigue tal cual ¿no es cierto? y priorizando por supuesto la inversión en los vecinos de nuestra ciudad muchas gracias alcalde Claudio Radonich nos vemos chau chau un gran abrazo que esté muy bien aguante Punta Arena nos vemos gracias chau chau ahí estábamos conversando con el alcalde Claudio Radonich Jiménez en momentos decisivos para su futuro político también y en momentos en que la región está comenzando a cerrar un año que ha sido difícil para todos sígase cuidando porque el 2021 tiene que venir mucho mejor para toda esta bella ciudad de Punta Arena para toda esta bella región de Magallanes y feliz navidad y un próspero año nuevo para todos abrazos apretadísimos chau chau pingüino multimedia con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas supermercado rofil el más económico de la ciudad barmont la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso nuestro mar seafood market productos del mar presentaron barómetro un programa líder de opiniones políticas económicas y sociales jueves a las 22 horas en pingüino televisión barómetro un programa de pingüino multimedia